Muy buenas, bienvenidos amigos de nuevo a este su programa Entrevistas en el Distrito, en su canal Distrito TV, donde cada sábado por la noche la verdad y la actualidad se encuentran. ¿Qué está pasando en el mundo? Esta semana ha habido un atentado terrorista, Donald Trump, ha habido reuniones de Orban con Putin, China se acerca cada vez más a Rusia, el tema de la inmigración es un problema que ha alertado a todo el mundo, están apareciendo políticos que hasta hace cuatro días nadie se planteaba, hay gente como la ministra de España, una de ellas que ha abierto y ha hablado abiertamente de que estamos ante una posible tercera guerra mundial, nuestros hijos tienen que estar preocupados, para eso tenemos un invitado con nosotros hoy, una persona, un experto, ha estado 24 años en el Centro Nacional de Inteligencia, una persona que sabe de lo que habla, Jorge Gómez, ya saben, sabe nuestro lema, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. El invitado que está hoy con nosotros, Jorge Gómez, es alférez de Navío, del Cuerpo General de la Armada, es una persona con múltiples estudios, entre ellos máster en Seguridad, Defensa y Liderazgo, no les voy a enamorar la cantidad de méritos que tiene contraídos, aparte de los académicos, porque en fin, el Cuerpo Nacional de Policía, Militar de Orden de Sangermelegindo, y un largo, 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 etcétera. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, encantado de estar en este programa tan especial para mí. Como vamos a hablar de temas serios, vamos a hablar un poquito de tus inicios de una forma un poquito jocosa. Una persona como tú que estabas en un submarino y de repente entras en el Centro Nacional de Inteligencia, un lugar en el que se habla de información muy privilegiada, de temas muy sensibles para la Seguridad Nacional, ¿fue por vocación, fue por casualidad? ¿Alguien te dijo, son órdenes que se cumplen? ¿O era algo que se planteó sobre la marcha? Bueno, te lo sueles encontrar sobre la marcha y además, sin saberlo tú muy bien. Si es verdad, te puedo contar como anécdota que me encontraba, estábamos trabajando una vez en Albacete y yo, que había estudiado para ser marino, había estado en submarino, me preguntaba qué hago yo aquí en Albacete. Te lo cuentas, sobre la marcha es un proceso, en mi caso fue un proceso en el que alguien se fijó en mí y a partir de ahí se dieron unos pasos hasta llegar al Centro Nacional de Inteligencia. 28 años estuve de mi vida, 28 años maravilloso, yo creo que es un servicio que necesita el país y yo trabajé muy a gusto y llegó la hora de irme, me fui y aquí estamos. Verán, existe un tema de conversación, tabú en cualquier tema político, que cuando surge algo la disculpa está en la guerra de Ucrania. Preparando este programa, el otro día había un programa de televisión en el que uno de los tertulianos decía yo no sabía eso y me hizo pensar, sabiendo ya que iba a estar hoy con nosotros nuestro invitado, y preguntando a muchísima gente no sabe exactamente qué es lo que ha pasado con el tema de Ucrania. Nuestro invitado de hoy, aparte de estar muy sensible con este asunto, entre otras cosas, porque está casado con una mujer ucraniana, aprovecho para mandarle un saludo a Igna, una mujer espectacular, bella y sobre todo muy, muy inteligente. Vamos a ver, Jorge, una persona que viene de fuera, que no sabe exactamente qué es lo que ha pasado, ¿cómo le explicas que en el centro, un poquito más a la derecha, pero en el epicentro de Europa hay una guerra ahora mismo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, yo creo que es relativamente fácil explicar cómo hemos llegado aquí. Mi abuelo me decía siempre que en una discusión siempre hay tres versiones, la de uno, la del otro y la verdad. Entonces, las versiones que se difunden habitualmente no coinciden con la verdad. La verdad, la verdad es que Rusia, la URSS, se desmorona, nace un líder político como es Putin, con un sentimiento patriótico, imperialista, como son los rusos, y coge el mando de una Rusia que está internacionalmente, es nada, de ser la gran URSS a ser nada. Y vive esos periodos, ese periodo que le marca a él también como líder, y comienza a preparar su país para volver a ser lo que él cree, para volver a ocupar el lugar que él cree que debe ocupar en el mundo. Y eso pasa por una reestructuración económica brutal, por el control de las mafias y demás. Y yo no estoy hablando de ideología, no estoy hablando ni de anti-Putin ni pro-Putin. La realidad es que él coge un país absolutamente destrozado e intenta ponerlo en el lugar que cree que le corresponde. ¿Qué ocurre? Durante muchos años, él no puede tomar acciones de fuerza, porque no están preparados. Pero cuando ya se siente potente, pues ya toma acciones más serias. Y en el 2014, toma la primera acción seria, que es invadir Crimea. Con esos hombrecitos de verde, que no eran rusos ni eran nada, después sí lo eran. Y ya empieza a tomar acciones más agresivas, porque está claro que el terreno que habían perdido, lo tienen que ganar de alguna forma, no se lo van a devolver. Entonces, hasta ahí, dentro del mundo de la geopolítica, que no es nada serio ni racional, todo está bien. Lo que no podemos legitimar es que para dar esos pasos de volver a ser lo que eras, tú invadas un país. O sea, ejerzas la fuerza militar, yo creo que eso no se puede consentir, ni puede ser la forma en la que el mundo se desarrolle. Y él lo decide, hace más de dos años ya, que llevamos de guerra, decide un ataque brutal sobre Ucrania. ¿Por qué sobre Ucrania? Bueno, se han puesto miles de justificaciones, si desnazificar Ucrania, si tal. Estos son todos disculpas, es decir, en Ucrania se iban a establecer lanzaderas de misiles de la OTAN. Bueno, eso es un futurible. La realidad es que hoy donde hay misiles es en Bielorrusia. Y son rusos, no son de la OTAN. Entonces, Ucrania, porque acercáis la OTAN a nuestras fronteras. Esto es mentira. Finlandia acaba de entrar en la OTAN y son más de 1.200 kilómetros de frontera con Rusia y tú no has atacado Finlandia. Es decir, ¿por qué Ucrania? Porque era la única que estaba sin protección de nadie. Entonces, en el momento que dice, quiero entrar en la OTAN, quiero entrar en la Unión Europea, pues tú aprovechas para generar una situación de conflicto interno que la hace un socio que no podrá entrar en la OTAN y en la Unión Europea en una situación de inestabilidad interna. Y así llegamos a una guerra. A una guerra que es inconcebible, que no tenía que haber ocurrido nunca, pero que es difícil cuando alguien, yo, tú sabes que yo leo mucho y escucho mucho y cuando escucho a gente que habla de la neutralidad. Es que la neutralidad es una acción que es valorable si te la permite el de enfrente. Si el de enfrente está decidido a que tu neutralidad no valga, pues tú no tienes, no hay neutralidad que valga. Entonces, llegamos a una guerra en la que, ¿por qué decía que en una discusión entre dos, siempre hay tres versiones, en las que hay intereses por un lado y por el otro? Es decir, los americanos ven la oportunidad de debilitar más a Rusia y la aprovechan. Los rusos ven la oportunidad de hacer crecer su imagen y la aprovechan. Y en medio están los ucranianos, que son los que sufren las bajas. Los rusos también, por supuesto. El americano aquí está alejado del conflicto y los muertos no son de él. Y estamos los europeos, que como siempre, jugamos a no sé qué. Pero vamos a ver una cosa, Jorge. El presidente Putin lleva desde el año 2000. Lleva ya 24 años. Hasta hace cuatro días, todo el mundo se quería sacar fotos con él. Todo el mundo. Es verdad que hay una primera crisis, que es la del año 2014, en la cual él invade Crimea y ahí se le expulsa del G8, que pasa a ser G7, pero no hay una ruptura total todavía. Es decir, hay gente, él se le invitaba a eventos, todo el mundo se mataba por sacarse una foto con él. En ningún servicio de inteligencia nadie absolutamente fue capaz de ver lo que iba a ocurrir y de golpe y porrazo es el enemigo público número uno. Porque había gente que ya lo veíamos hace muchos años, que era un peligro a ese personaje darle cancha. Le dieron cancha y resulta que de golpe y porrazo han obligado a todo el mundo a pensar que este tío. Porque no olvidemos que el año pasado Harry Kissinger, antes de morir, dijo que la culpa de esta guerra no era solamente de Putin. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos oculta con respecto a esta guerra? Bueno, al final está pasando algo muy parecido, Javier, a lo que ocurrió con Hitler. O sea, todo el mundo a Hitler lo estaba viendo y lo que intentaron muchos países fue establecer pactos privados entre ellos para no ser agredidos. Al final estaban dándole cancha y al final nos atacó a todos. Y hubo que defenderse de él. Y aquí pasa lo mismo. Es decir, también como jugamos a un tema que es la economía y la economía no tiene mucha bandera, el dinero no tiene mucha bandera, claro, dependíamos del gas ruso en una dependencia que fue una decisión alemana. Depender del gas ruso porque le beneficiaba a los alemanes primeramente. Después al resto de Europa, pero primero a ellos. No nos olvidemos que los Nord Stream no entraban por Polonia, que estaban más cerca, entraban por Alemania. Es decir, Alemania se beneficiaba, los europeos hemos estado siempre en una guerra entre los franceses, franceses, favoreciendo la energía nuclear, los alemanes, las energías verdes y el gas. Y a todo esto jugaba Rusia, el petróleo. Y claro, por un lado estábamos haciendo declaraciones políticas, pero por la puerta atrás estábamos comprando petróleo y gas. Hemos jugado a no tener una política clara europea de decir, hasta aquí hemos llegado, es decir, nosotros vamos a ser autosuficientes o tendremos proveedores de estas materias. Hemos jugado todos al engaño. Nuestro invitado acaba de tocar una tecla muy importante, que además viene a colación sobre la siguiente pregunta. Miren este gráfico. España compra grasa a Rusia por un récord en el 2023 de 3.000 millones de euros. ¿Alguien se puede imaginar que en el momento en que ETA mataba a la banda terrorista asesina, genocida y fascista, que es ETA, cuando mataba, el Estado español le comprara armas al enemigo y con ese dinero sabiendo que iban a financiar el terrorismo, ¿cómo es posible que estemos comprando ley? Más que nunca, gas a alguien que se dice que es el peligro para Occidente, Jorge. Bueno, y ese gas que no compramos a Rusia se lo compramos a Argelia, que es prorrusa, es decir, un país eminentemente prorruso. Porque la economía va por un lado y la política va por otro. Y nos mienten constantemente, es decir, porque además Europa está en una situación en la que no es autosuficiente en cuanto a recursos, en cuanto a energía, y entonces es importador de ella. ¿Y de dónde la importa? Estábamos muy cómodos de Rusia, de Argelia, no hemos hecho prospecciones para ver si nosotros podíamos hacer eso. Ahora mismo se ha elevado mucho la compra de petróleo y gas a Noruega. Noruega es europea. ¿Por qué antes no se compraba? Pues porque las historias económicas, es decir, yo siempre pongo un ejemplo de esto para entenderlo. ¿Quién fue el presidente o el CEO de Rosneft? El ex primer ministro alemán. Cuando la señora Merkel ocupa el lugar, su antecesor va a dirigir Rosneft, que es la empresa más importante de petróleo de Rusia. O sea, ¿cómo un primer ministro de un país puede ir a trabajar a dirigir la empresa más importante de energía del enemigo? Porque lo que está claro es que en términos militares y en términos geopolíticos, para nosotros Rusia, por mucho que diga todo el mundo, nunca ha sido un amigo. Yo he estado en el ejército, he estado en el servicio de inteligencia, yo no entiendo cuando dicen no, es que Rusia es europea, era de los nuestros. Yo no sé en qué documento viene eso de que era de los nuestros. Esta misma semana, un medio de comunicación ha dicho que Putin está enfermo, que tiene problemas de enfermedades. No hace mucho Richard Arlov, que fue exjefe del M16, de los servicios de inteligencia, que ya está jubilado, también dijo que estaba enfermo y que antes de 2023 iba a dimitir. ¿Esto es propaganda? ¿Podemos fiarnos de algo? ¿Es información interesada? Yo creo que todas esas informaciones son informaciones interesadas. Es decir, la información sobre el estado de salud de Putin y estamos hablando de Rusia y todos vemos cuál es el control que allí se ejerce, lo que es absolutamente irreal es que se ejerza un control estricto sobre toda la información y de repente la información de la salud de Putin salga en la prensa. Yo creo que aquí juega todo el mundo a publicar aquello que le conviene a sus intereses. Y después hay que pensar, yo creo que un poquito más allá. Si el problema no es Putin. Nosotros creemos que si desaparece Putin el problema desaparece o aparecerá otro Putin, quizás peor. Entonces, ese no es el problema. El problema es sentar unas bases de paz. Pero, ¿cómo vamos a sentar unas bases de paz? Y yo creo que esto es importante que lo entienda todo el mundo si estamos en una guerra. Otra cuestión es que no haya una batalla en los campos de batalla. Pero hay una batalla en muchos ámbitos. Y estamos en una guerra porque China quiere ocupar el puesto de Estados Unidos. Y aquí hay un enfrentamiento entre China y sus aliados y Estados Unidos y sus aliados. Y China tiene como aliados a Rusia, a Irán y cada uno hace su trabajo. Rusia está acometiendo la posición militar, digamos, y China la posición económica, tecnológica. Y con esas herramientas están intentando conquistar terreno que antes era primacidad de los americanos, de los estadounidenses. Esa guerra ya está. Y en esa guerra se producen múltiples operaciones de las que nosotros no nos enteramos. Es decir, cuando alguien, yo cuando alguien habla de, no, porque los servicios han hecho, a ver, señores, los servicios están para hacer su trabajo. Y se equivocan muy poquitas veces. evidentemente, cuando se equivocan, yo tengo una, tuve una gran jefa que decía que la contrainteligencia era la labor más dura de todas, porque cuando teníamos éxito no se enteraba nadie y cuando nos equivocábamos era un desastre. Entonces, esto es lo que ocurre. Muchas veces, yo lo explicaba el otro día a Javier, le explicaba a una persona, digo, para entender, por ejemplo, lo de Trump, hay que entender una definición que es importante, que es la diferencia entre, y hablo de inteligencia, entre una operación encubierta o una operación clandestina. En una operación encubierta se encubre al ejecutor. Lo que no te vas a enterar nunca es de quién lo ha ejecutado, pero no se encubre la acción. La acción la vas a conocer, porque eso es parte de la operación, porque tú vas a hablar de la operación, van a atacarse unos a otros, se van a echar la culpa unos a otros, y lo esencial es el ejecutor que no lo vas a conocer. Entonces, en una operación clandestina encubres todo, encubres la participación en la operación. Y yo le ponía como ejemplo, la voladura del Nord Stream es una operación encubierta, es decir, sabemos que se ha volado el Nord Stream, y todos tenemos opinión, han sido los americanos, han sido los rusos, han sido los franceses, esa es parte de la operación, que hablas, que haya opinión y que haya debate sobre eso, pero la realidad es que no sabes quién ha sido. Inicialmente se nos dijo que esta guerra iba a durar poco tiempo, el 2 de febrero que se inició, llevamos ya dos años y cinco meses, y no se atisba ninguna salida, de hecho, hay dudas sobre quién está ganando, se nos exigió, se nos pidió grandes sacrificios a la población sobre todo europea, recordará, había que bajar la calefacción, hubo un grandísimo debate, utilizando como argumento político el cerrar los escaparates, las luces de los escaparates, el caso, Jorge, es que a día de hoy, por desgracia, ¿quién está ganando? Estamos perdiendo todo. Y sobre todo, ¿qué atisbos ves tú de solución de futuro a esta guerra en la que estamos, lógicamente, y sinceramente, por lo que leemos todos los días y viendo las editoriales y los presuntos expertos, lejos de buscar una solución, estamos cada día más encolados. Sí, por supuesto, y estamos en una guerra en la que los rusos habían planteado, recordemos que los rusos a esto no le llamaban guerra, le llamaban operación militar especial, porque la idea era que en 72 horas donde ahora la bandera rusa en Kiev, pero eso no se produjo. Entonces, al final, llevamos más de dos años de guerra y ¿quién pierde? Todos. ¿dónde está el frente? ¿Avanzan 10 kilómetros para allá, 10 kilómetros para acá? Es un frente en el que se ha demostrado que ni Rusia es capaz de vencer a Ucrania apoyada por Occidente, pero con el apoyo que se presta a Ucrania, que es un apoyo limitado, tampoco son capaces de vencer a Rusia. Entonces, ¿quién pierde en una guerra a largo plazo? Lógicamente, quien tiene menos visos de ganar es Ucrania, porque los recursos son limitados, es decir, estamos hablando de un país de más de 340 millones de habitantes contra un país de menos de 45 millones de habitantes. Claro, el recurso hombre-soldado, Rusia tiene mucho más. Pese a eso, están ahí en una guerra que podríamos decir, sin que resulte insultante el término, que estamos en un empate constante. Unos atacan ahora más, llegará el verano o llegará el otoño y atacarán los ucranianos, pero, fíjate, hay una cosa que a mí me duele mucho, porque nosotros, y cuando digo nosotros, digo la Unión Europea, la OTAN, animamos a Ucrania a que tomara una decisión, que por otro lado, Ucrania es un país soberano, puede tomar las decisiones que quiera, puede pertenecer al club que quiera, y Rusia no tiene derecho a atacarla militarmente porque quiere ser de la OTAN, pero nosotros les animamos y probablemente la inteligencia occidental sabía que la respuesta podría ser militar, probablemente no, seguro que lo sabía, y ahora les entregamos misiles pero les decimos que no los puede utilizar en objetivos que estén en territorio ruso, esta es la guerra más extraña del mundo, yo estoy peleando con Rusia, Rusia me puede atacar a mí en cualquier lugar pero yo no le puedo atacar a ella pero no me lo prohíbe Rusia, claro que Rusia es mi oponente, no me lo prohíbe en mis aliados, o sea no ataque usted ni refinería ni le doy aviones para, entonces yo creo que no somos leales con lo que se está jugando en Ucrania que al final son los que ponen los muertos, no lo olvidemos, entonces creo que no somos leales con ellos porque les ayudamos a media, también porque porque en esta guerra se han descubierto las vergüenzas de Rusia, hemos visto su material obsoleto, sus tácticas de combate obsoletas, pero también hemos visto que nosotros no estamos preparados para una guerra que dure un mes y cuando digo nosotros no Ucrania, nosotros no tenemos reservas, entonces claro, esto ha desbaratado toda la política mundial y ahora es visible todos los países incrementando el presupuesto de defensa y claro, yo a veces me río porque dices España incrementa el presupuesto que todavía no llegamos a lo que nos exigían hace años ya, pero ¿por qué tenemos que incrementar los presupuestos de defensa? porque durante mucho tiempo los hemos abandonado, durante mucho tiempo reducíamos el presupuesto de defensa porque no considerábamos que fuese necesario, ahora tú ves protestas por incrementar los, no, los políticos hacen declaraciones y tal, pero yo no veo manifestaciones ni nada, ¿por qué? porque tenemos miedo. Una pregunta, Jorge, tú que de tema de analista psicológico en materia de estos líderes sabes, lógicamente, ¿crees a Putin capaz de utilizar las armas nucleares y a mayores? Recientemente la ministra Robles ha dicho que hay gente que se ha puesto los pelos de punta que los tambores de guerra estaban mucho más cerca de lo que esperábamos, lo cual ha causado cierta alarma social. ¿Crees de verdad que hay peligro de guerra y sobremanera? ¿De verdad te crees que teniendo en cuenta que quienes irían a filas son jóvenes de 19 a 25 años España y no España solo, ojo, muchos de los países de Occidente entre otras cosas porque se ha quitado la mila hace años están preparados de verdad para una guerra? Yo creo que no estamos preparados para una guerra y ves que estamos inventando, estamos estamos más que con ideas Javi con ocurrencias. Es decir, ahora queremos recuperar el servicio militar. Sí. Bueno, veremos. Pero ¿por qué lo que queremos recuperar? Porque estamos viendo que la población que estaría en edad de militar no va a responder y entonces necesita tener asegurado un número de soldados. Estamos incrementando nuestros presupuestos. Podría, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Primero, esto no son las políticas, las películas. O sea, Putin no dice disparar a Washington y todo el mundo se pone en posición de firme. Eso no es verdad. Esas decisiones son unas decisiones que siguen unos siguen unos eslabones que pueden generar que no se produzca eso. Pero más allá, Putin, ¿podremos estar de acuerdo con él o no? Podremos pensar que es un miserable, pero lo que no es es idiota. Y sabe que una guerra nuclear sería su destrucción también. y no estamos hablando, porque aquí hay mucho desconocimiento, no estamos hablando de que dispara primero Rusia y eso le garantiza ganar. No, no le garantiza nada. Es decir, hay un sistema de reacción inmediata, están los submarinos balísticos que son plataformas de lanzamiento de misiles ubicadas en paraderos desconocidos y tú no sabes si está, estamos hablando de la distancia de Ucrania a Rusia para disparar, pero es que en el Báltico puedes tener submarinos balísticos que están a mucha menos distancia de fuego. Entonces, la guerra nuclear yo creo que no es real. ¿Para qué vale la guerra nuclear? La guerra nuclear cuando termina la Segunda Guerra Mundial genera lo que llamamos disuasión nuclear. Es decir, las armas nucleares solo valen para no utilizarlas. En este caso Rusia también ha roto ese discurso. Entonces, utiliza el armamento nuclear para generar miedo en nuestras sociedades y para que tú al final ¿para qué generas miedo? Para cambiar tu opinión. Entonces, si yo te digo es que como me canséis pues voy a lanzar una bomba nuclear. La sociedad empieza a decir oye, oye, que a ver si va a ir en serio y igual tenemos que pactar o tal. Lo que pasa es que tú antes lo decías. Es decir, también es verdad que cuando hay que negociar está la política de máximos y después ya veremos. Pero lo que pretende Rusia ahora mismo que es venga, paramos la guerra, me quedo con los cuatro territorios y a partir de ahí negociamos. Eso es innegociable. Porque claro, los dos líderes, los dos líderes, Javier, están en una posición que no tiene retorno. Es decir, Putin, si no gana esta guerra, su fin está en Ucrania. Es decir, no va a continuar al mando de Rusia. Y Zelensky, si pierde esta guerra, su fin está ahí también. Hay algo que ha saltado la luz pública hace poco que ha puesto los pelos de punta a mucha gente y es la proliferación de los contratistas militares privados. Son empresas privadas que están dentro de la guerra. Esta gente está moviendo ya 224 mil millones de dólares y se calcula que en el 2030 moverán 445 mil millones de dólares. Se está privatizando la guerra. Sobre esto, un tema muy delicado, vamos a hablar con nuestro experto, con Jorge Gómez, ex-TNI, después de la publicidad. No se muevan que pasamos lista. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de relax Quanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Quanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen. Las empresas de seguridad privada tuvieron gran notoriedad después del 11M después del 11S perdón en la guerra de Irak y Afganistán. Pero han cogido con el tiempo han ido aumentando mucho protagonismo y se ha generado muchísima polémica sobre ellas porque oficialmente están para proteger a las ONGs y a los altos ejecutivos de los gobiernos que están inmersos dentro de la guerra en primera línea pero sobre esto hay mucha polémica. ¿La legalidad vigente les ampara, Jorge? ¿Hay un vacío legal sobre ello? La legalidad vigente tiene un vacío legal importantísimo. A mí como militar me preocupa que compañías privadas ejerzan labores en la guerra. Tenemos un claro ejemplo en Estados Unidos como fue Blackwater que ahora se llama Academy y precisamente se llama porque tuvo infinidad de juicios después de la guerra de Irak y decidieron cambiar de nombre en el fondo y con sinceridad lo que hacen determinados gobiernos es permitir este tipo de empresas para que ejecuten labores que un funcionario no debe de ejecutar. Entonces estamos en el ámbito de traspasar la línea completamente con unos precios tremendos pero van a respetar o respetan la legalidad respetan las leyes y esos de la guerra pues no se ha visto constantemente y una de estas empresas se hizo tristemente famosa en la guerra de Ucrania que fue Wagner de Evgeny Prigojin y son grupos de esos son soldados. Te voy a hacer una pregunta ¿son empresas privadas o son mercenarios? Son mercenarios mercenarios que obedecen órdenes que un soldado no obedecería que ejecutan acciones que un soldado no ejecutaría. Hemos entrado en una de estas páginas de estas empresas profesionales hemos entrado en ella y nos ha sorprendido que requieren profesionales con experiencia militar o policial con ciertos años y pagan 2000 dólares por día y algo que se nos han puesto los pelos de punta y bonificación. Jorge, ¿qué significa eso de bonificación? Porque dicho lo cual y teniendo en cuenta donde están en un terreno de guerra suena un poco inquietante cuando menos, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese 2000 euros por mes a mí me parece una barbaridad pero si estamos diciendo que son mercenarios que hacen lo que un soldado no haría te bonifican por hacerlo todavía peor. Es decir, al final ellos no en África esta gente ha entrado en el Sahel el grupo Wagner y son muchas las denuncias ya de crímenes de guerra en Ucrania ocurrió lo mismo ¿no? Entonces al final en Irak pues tres partes de lo mismo con Blackwater al final eso es lo que decimos Javier gente que no va a decir que no. Se ponen los pelos de punta. Vamos a cambiar de tema. Hace unos días a todos se nos encogió el corazón. Vamos a ver estas imágenes. ¡Gracias! 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 Impastante, impastante. Jorge, ¿qué crees que supondrá estas imágenes para el resultado final de las elecciones de noviembre? Bueno, yo creo que beneficia a la candidatura de Trump, pero con eso que quede bien claro que yo no estoy alentando ninguna teoría de la conspiración. Digo que le benefician, pero lo que está claro es que este señor nació el otro día otra vez. Porque yo he visto publicadas muchas cosas que, bueno, todos hablamos de todo, pero el tirador tiró a matar, no le apuntó un brazo, le apuntó la cabeza y la suerte es que giró la cabeza, si no estaría muerto. Ahora que nuestro invitado habla precisamente sobre estas múltiples teorías que hay, que ocurrió, lo que no ocurrió, si tenía, ha habido teorías que han salido esta semana, que está Irán detrás de este atentado, bueno, otras, algunas cosas parecen razonables, algunas está claro que son auténticas estupideces. Pero vamos a ver estas imágenes. Vamos a volver a verlas. Es una recreación hecha con inteligencia artificial en la cual se observa clarísimamente cómo cuando Donald Trump gira la cabeza de no haberlo hecho, a estas horas estaría muerto. Está claro. Hay quien dice que, bueno, lo que decía nuestro invitado Jorge, que ahora te voy a preguntar, si esto es una conspiración, si estaba preparado, que le estaba mirando y sabía en el momento, bueno, auténticas tonterías, gente que no sabe de armas, que no ha cogido una pistola en su vida, más allá de películas de western. Pero lo que sí que es cierto, ha habido muchos fallos en este dispositivo de seguridad, tú como experto, que poca gente como tú nos puede orientar sobre ello. Sí, es evidente que hay. Han cesado, han cesado ya, ha habido, vamos, ha habido una cantidad de ceses fulminantes. Yo, a ver, lo que voy a decir seguro que me traerá, que me critiquen, pero estamos acostumbrados a que nuestras fuentes de información han sido mucho el cine estadounidense. Y su calidad policial, hay que ponerla un poco en entredicho, me refiero a su preparación. Nosotros tenemos una Policía Nacional y una Guardia Civil inmensamente más preparada que ellos, que tienen un sistema policial absolutamente complejo y donde vemos que hay infinitos cuerpos de policía, desde los locales, los departamentales, los estatales, bueno, han tenido errores de coordinación. Yo me gustaría explicar, si me permites. Sí, claro, por favor. El protagonismo aquí eres tú. En un tiempo breve. Normalmente se montan siempre tres anillos de seguridad. El anillo próximo al presidente, que es ese que vemos que reacciona en las imágenes. En cuanto el presidente siente el tiro y el daño en su oreja. Claro, es que se ve, ahora nuestros espectadores lo están viendo, se ve exactamente cómo, si en ese momento, aquí, aquí, ahora mismo, si él ahora, que es cuando parece ser que mira al gráfico que estaba poniendo para dirigirse al público sobre él, ahí, ahí, ahí lo vemos, si en ese momento no se gira, que es donde le da la oreja, está muerto. Pero no solo eso, el tiro le roza muy levemente, porque si empata en la oreja, un 5,56 a 137 metros, le destroza la oreja y probablemente tendría daños en el cráneo. El problema es que se gira y le toca muy levemente. Pero claro, la gente dice, no, el tirador era inexperto. Bueno, lo pongo en duda. Un tirador que se encarama por la fachada de un edificio, sube a un tejado, se pone en posición de tiro tumbado y abre fuego en cuatro ocasiones. El que no haya cogido un arma no entiende que cuando tú te encaramas por una fachada haces un esfuerzo físico que hace que tu respiración y tus pulsaciones se aceleren. Para estar tirado y ser un tirador certero hay que estar entrenado, porque si no te tiembla más el pulso y hasta que tú logres relajarlo pasa un tiempo. Después tira la cabeza, tira a matar, o sea, no es verdad. Ahora, ¿cómo puede ocurrir esto? Primer círculo, servicio secreto. Servicio secreto únicamente se abalanzan sobre el presidente, los cubren. Yo he escuchado tremendas estupideces. Hay que recordar que esos señores que se abalanzan sobre el presidente son blanco fácil. Pero no lo dudan, porque es su profesión. No todos, hubo una que no lo hizo. Bueno, hay dudas ahí de algunas acciones, pero bueno, en lo técnico, el primer anillo es el anillo próximo, servicio secreto. Segundo anillo, el anillo cercano, donde tienes que revisar edificios, alcantarillas, todo. Eso es un conglomerado de cuerpos, participan ahí. Las policías locales, no sé qué, el servicio, el FBI, todo el mundo. Y un tercer anillo, que es el anillo lejano, que es el anillo que controla ese famoso francotirador que vemos en las pantallas. Él no está tendiendo a 100 metros, está tendiendo a 800. ¿Dónde se produce el error? En ese segundo anillo. ¿Y por qué? Y esto seguro que habrá comisiones y veremos los resultados. Cuando el tirador se encarama por la fachada, hay gente que advierte que un señor con un fusil está subiendo por una fachada. Y qué ocurre ahí, y seguro que te va a sonar esto, que yo lo veo y se lo digo al policía que está allí. Pero el policía que está allí no tiene línea directa con el servicio secreto. Tiene línea directa con su jefe, que tiene que avisar a su otro jefe y su otro jefe al jefe del servicio secreto. Total, cuando llega el aviso le han matado al candidato. Entonces, hay un problema de coordinación, seguro, pero hay un problema gravísimo. Un tejado que está a 137 metros no puede subir ningún tejado. Tiene que estar cubierto por la seguridad. Porque si no, ¿en qué sistema de seguridad estamos? Es decir, dejamos un edificio ahí para que se encarame un tirador y dispara al candidato. No puede ser. Eso tiene que estar cubierto dentro del sistema diseñado. Y no lo estaba. Entonces, algo ha ocurrido y ahí ya cada uno quiere. Esperaremos, como bien dices, a las comisiones que seguramente, seguramente se van a hacer. La siguiente pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado va a suponer que la audiencia no va a bajar, al contrario, va a subir. Pero la mitad de la gente que nos está viendo, unos le van a odiar. Es así, es lo que tiene la polarización, pero otros le van a amar. Vamos a ver, Jorge, ¿qué opinas de la figura de Donald Trump? ¿Qué opinas de la figura de Donald Trump? Y además tú, que como geopolítico, que esto sabes un poco, de cara al futuro, ¿cuál es tu opinión sobre el personaje? Digo personaje, ojo, no en plan despectivo, que yo no me posiciono. Yo no quiero hablar en plan despectivo ni... Sino simplemente hay que reconocer que hacía muchísimo tiempo, yo creo que en los últimos 50 años, a nivel político, incluso social, no había aparecido una figura que generase y causase tanta controversia y sobre todo tanto odio sobre una persona que ha estado ahí. ¿Qué opinión te merece? No, a mí me parece una pregunta, me da igual, yo voy a decir lo que pienso. Ya te había dicho que aquí hacemos preguntas a veces un poco complicadas. Pero primero, voy a... vamos a poner el marco de la foto. El marco de la foto es que los dos candidatos en Estados Unidos, la primera potencia mundial hoy, todavía, son un señor bastante histriónico y que ha suscitado, como tú dices, muchas controversias, un señor que pierde unas elecciones y vemos un asalto al Capitolio, algo que era impensable, pero se produce, y un señor, el otro, que se da vuelta y no sabe dónde está. Esto es lo que estamos viendo para manejar la primera potencia del mundo. Entonces, yo, más allá de establecer la opinión, digo, señores, que tenemos hijos, que van a la universidad, que se preparan, ¿de verdad que no hay nada mejor que estos dos? Eso es lo que a mí me suscita una duda terrible y digo, uno y el otro, no hay nada mejor que esto, porque al final son exponentes de lo que se ha generado, que es una polarización total, una crispación, no en España, en el mundo, una crispación total. Es decir, vemos al adversario político como al enemigo, que hay que eliminar. Y estos son los dos partes de esa guerra, ¿no? A partir de ahí, ¿qué me suscita este hombre a mí? Pues yo creo que este hombre para Europa no es nada bueno, porque nos va a pasar factura de lo que no pagamos, según él. Y yo creo que deberíamos de aceptar esa factura y echarle. Echarle de Europa, me refiero, que la OTAN fuera más europea y que la defensa la asumiéramos nosotros. Y debe de tener cuidado porque, como dijimos antes, él está en una guerra con China. Y sería un desastre que perdiera a Europa como aliado. Porque perder a Europa como aliado podría ser lanzarnos en manos de China. Pero ahora que preguntas esto, ahora que saques el tema de China, que además te voy a preguntar por ello dentro de poco, hay cosas que muchas veces el público es difícil de entender. Vamos a ver, este hombre, Donald Trump ha estado cuatro años, ya ha estado ejerciendo el poder y no ha declarado ninguna guerra, ninguna. Ha estado sentado con los tres en su momento topen de la maldad. Con Kim Jong-un, estuvo sentado con Xi Jinping y estuvo sentado con Putin. Sin embargo, Obama ha estado ocho años, pero ha bombardeado, o bajo su mandato no ha impedido que se bombardeen ocho países. Y sin embargo, este segundo tiene un premio Nobel y el primero no. Difícil formas hay de trasladar esto a parte de la población. Quiero decir esto porque este es un argumento que utiliza la parte defensora de Donald Trump. ¿Tú qué opinas sobre esto? No, por supuesto, es decir, este es menos belicista que el anterior y que el posterior. Es decir... Obama tampoco acabó con Guantánamo. No, no, claro. También es verdad que las políticas de Estado, y sobre todo las políticas exteriores de Estados Unidos, tampoco varían mucho por la figura del presidente. Ellos tienen sus intereses y los van a seguir y ya está. Es decir, Donald Trump reconoció el Sáhara a Marruecos y Biden no lo cambió. Entonces la política sigue unas líneas que no cambian. Pero es cierto que lo que dices, es decir, el cinismo de que Obama sea premio Nobel de la paz, cuando ha estado metido en cientos de guerras, o en muchas guerras, perdón. Pero, Jorge, eso no se puede tomar como una provocación. Quiero decir, vamos a ver, si tú lo que quieres trasladar a la sociedad en su conjunto a nivel mundial es que una persona es un peligro para la guerra, cuando no ha declarado ninguna guerra y tú que has declarado, no has declarado, sino que no la has evitado, que has sido incapaz de arreglar y sentarte tan siquiera al diálogo, al consenso, tanto esto que en el mundo woke le gusta tanto presumir de esos términos, no le puede dar usted el premio Nobel de la paz, paz a una persona que ha impedido bombardear ocho países, porque hayan muerto inocentes, seguramente. Por supuesto. A mí me parece, no es que me parezca una provocación, me parece un absoluto disparate. Pero, bueno, el mismo disparate, Javier, que jamás ataca a Israel, no mata, masacra a más de 1.200 personas con las vejaciones más horrendas y de repente todo el mundo parece, no parece. Todo el mundo está contra D.R.A.C. Y el mundo, de repente ves a alguien defendiendo cosas que dices, yo creo que, a ver, ni Trump va a montar la Tercera Guerra Mundial, ni nada, habrá que dejarle gobernar y a partir de ahí tú podrás decir, bueno, pues lo ha hecho fatal, estamos peor que antes, o no. Entonces, creo que el resto forma parte de la batalla política en la que todos mienten. Todos utilizan la información para mentir. Acaba de decir una cosa a nuestro invitado, Jorge, que a alguno parece que ya da por supuesto que va a ganar Donald Trump. Hay otra mucha gente que piensa que esto es un montaje esperando dentro de 15 o 20 días para anunciar que retiran a Joe Biden para poner una figura seguramente mujer y negra. Pero bueno, ya veremos y tendremos tiempo en las próximas entrevistas de controlarlo. Tenemos que ir acabando. Una pregunta. Antes has nombrado a China y a Xi Jinping. Cuando el 18 de enero del 2017 en Davos, Xi Jinping, que no olvidemos, es el secretario general del mayor partido comunista del mundo, de afiliados, sube a la tribuna de Davos y delante de todo el tope mundial dice que van a liderar el mundo a nivel económico y que anima a todos sus ciudadanos a ser multimillonarios, el mundo queda en shock. ¿Tú crees, Jorge, que ese mensaje, que insisto, ha traído muchas consecuencias y mucho de lo que está pasando es por eso, lo ha asimilado al mundo llamado todavía occidental? No, en absoluto. Además yo creo que hay cosas que no contamos, no hablamos de ellas y son muy importantes. Xi Jinping está siguiendo unos pasos calculados desde la primera revolución de Deng Xiaoping que estableció cuatro etapas que eran la mejora de la agricultura, de la industria, de la defensa y de la tecnología. Entonces, él sigue unos pasos marcados y ahora estamos quizás en el último paso que es la tecnología y están buscando ser la primera potencia del mundo acompañados de estos socios como Rusia, Irán y tal. El problema para nosotros, Javier, es ese nuevo mundo que ellos llaman multipolar, pero yo aprendí de un jefe que tuve muy bueno que me dijo, mira, un día me dijo, mira, Jorge, ninguna revolución se hace para compartirla con nadie. Entonces, ellos quieren un mundo unipolar, suyo. ¿Ese nuevo mundo a nosotros nos interesa? ¿Va en la línea de lo que nosotros pensamos, de nuestra sociedad? Hace muy poco tiempo el gobierno chino dijo que en el 2049 van a ser líderes mundiales en todo. Viendo lo que era China hace 25 años y viendo lo que es ahora, una pregunta que tiene que ser muy rápida, prácticamente sí o no, Jorge, ¿crees que China lo va a conseguir? ¿Va a ser líder mundial? Muy rápido, por favor, que estamos ya. En 30 segundos te conto. No, no, 30 no tengo, no tengo. En 10. Prácticamente sí o no. Creo que va camino de conseguirlo, pero en ese camino corremos el riesgo de tener un enfrentamiento militar grave. Pues ha sido un placer, me encantaría estar hablando con nuestro invitado muchísimo más tiempo, de hecho tenemos muchísimas más preguntas, pero saben que el tiempo es oro. Los esperamos el próximo sábado, aquí nuevamente con otros temas de actualidad, en entrevistas en el distrito, ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no patadas, respuestas libres. Pasamos lista, les esperamos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.